Alan, Barça, el Barcelona, sí, es mi favorito. Pero viste que les metieron tres en la Champions, ¿no? Bayern, fácil, tic-tac, bueno, vamos al juego, vamos al juego. No me recuerdo, por favor, no me recuerdo. No le recordamos, no le recordamos. Así como él me metió tres, así como Alan me metió tres, así el Bayern, y se despeinaron. Muy bien, estamos en el templo de los dioses, dirá un amigo mío. Este ya está remodelado o no? A ver, ahí va, ahí está. Venga, señor Landeros. Bueno, vamos, vamos a amenizarles, a que se pasen un grato momento. Es el clásico del, oye, Vinicius que con Brasil no juega, pero acá es figura. Imagínese, imagínese. Y anda en plan grande, señor Landeros. ¿Cómo? Anda en plan grande, Vinicius. Muy bien, muy bien, lo que usted quiera. Defensa, Rodo, hay que ir al gimnasio, ¿eh? Mira, uno cero. Defiende, Rodo, defiende, Rodo. Mira, a su Fati, a Coutinho, otra vez a Fati, otra vez a Coutinho, gol. Ah, qué bonito, ah, qué bonito. Oh, vaselina, vaselina, vaselina. No, 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 señor Laguna. Ya tienes un gol del día. Todo brinca. Vaselina para el rodo. Ahí está el gol, ahí está el gol del día. Sí, ahí está el gol del día. Qué bonito, qué bonito. Fuera, fuera Koeman, señor Laguna. Demasiada agresiva. Que noten a Alan Agui, el entrenador del Barça. Si los va a hacer jugar así, que se lo lleve. Fuera Koeman. ¿Ese es truco para picar la pelota así o es fácil hacer eso? Es un truco. Es difícil. Viene con experiencia, con práctica. Uh, ¿ves, señor Landeros? Pero aquí, mire, 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 mire. Otra vez, mire. ¡Oh! ¡Tiene el récord de goles! Jugando Messi. Vio cómo la jaló y la picó. La jaló y la picó. No, qué lindo. A ver, otra vez. Déjame ver ese, señor Landeros. No le apriete. Déjame ver. Mire, ese señor Landeros. Ahí, cómo la jaló, vio. No, no, cortó a... Ya no es lo mismo. Cortó a... Cortó a... Cortó a... Cortó a... Cortó a Keylor. Que cortó a Keylor. Señor Trujillo, que le mande... Que le mande... A Tania, ¿no? Para que lo deje practicar, ¿no? Sí, que me deje practicar. Porque esa que la jaló no me sale. El picar la pelota sí puedo, pero primero tengo que llegar a la portería. ¿Así ya puede? Sí, esa sí, esa sí me sale, pero... Mira, esa sí como la jaló. Vamos, señor Trujillo. Digo, vamos, señor Landeros. Dele, hombre, dele. Dele, hombre. Organícele, señor Landeros. No importa. Dele. Repetí, gírale, rodo. Le pegaste como el rodo. El área chica. El espíritu del señor Landeros apareció ahí. Mire, mire. Tocamos todos. Bájalo, rodo, bájalo. Es que el rodo... Tacléalo. Mira. El rodo defiende peor que el It's United, señor Laguna. Claro. Oye, Alan, ¿y juegas NFL? ¿Juegas NFL también? Fuera de lugar, fuera de lugar, señor. ¿Golazo? No. ¡Levanta la bandera, hombre! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Levanta la bandera! A ver. Yo les dije que yo quería la revancha, pero Rodo, no, me voy a botonar la cajita y voy ahora así. Está bien, Rodo. ¡Qué golazos! Tú lo eliges. Hace mucho no disfrutaba tanto un gamer. Rodo. ¡Qué amable, señor Laguna! Yo también lo quiero. No, no, pero es que... Yo también lo quiero. Qué bonito... Qué bonito es lo bonito, dice un amigo mío, ¿no? Qué bonito, juega. ¿Sabe que esto está más entretenido que la vida real? Porque el Barça la va a que en la vida real esa. Sorry a ver. Sí, no, no. El Barça no pasa nada. No pasa nada. Juega mejor acá, lágrima. Toquemos, 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 toquemos. Viene aquel lado. Járramelo, señor Laguna. Cierra allá, para acá la jala. Qué buena. Mira, hasta Coutinho juega bien acá. Hasta Coutinho juega bien. Eso. Eres los blancos, Rodri. Vamos, Rodri. Rodri. Falta. Amarilla lo referí. Rodri, ese. No, no. Carvajal. ¿Ya sabe que le ayudan al Madrid? ¿Está jugando Luquitas? Está todo, señor Laguna. Está hasta Varane. Es el partido de despedida de Varane, señor Laguna. Muy bien, muy bien. Mire, qué bien. Aquí ya se iba. Baul. Baul. ¿Qué buena falta? Aprenda, aprenda a pegarse, banderos. Venga, Rodo. ¿Va a dar Tony? Ah, cambió, cambió. Tony Cruz. Ah, Epa. Ah, Rodo. Tres puntos. A la fila seis. ¿Qué quedó ese? Estás como Ronaldo. A ver. Está tirando a gol. A ver, Alan, yo sí quiero ver. Yo te voy a pedir algo, Alan. Quiero ver cómo ejecutas un tiro de castigo. Un tiro de castigo. A free kick, a free kick. Sí, a free kick. A free kick. A free kick. Ok. Para eso le puedo mandar yo videos de cómo le pegaba, señor Laguna, si quiere usted verlo. No, no, pero no. Usted no, yo ya lo he visto bien. Oh, oh. Mira. Vaselina. Ah, vaselina. Ah, qué bien. La salvó el Rodo. Rodo, déjala entrar, hombre. Déjala entrar. Muy bien. Grande, Rodo. Grande, Rodo. Gol de la jornada ese. Gol a Rodo. Penal, lo jaló. Lo jaló. Ahí viene otra. Muy bien, Rodo, eh. Esa fue la jugada del día también. A Grisim. Te comentan un paul ahí para que... Oh, Coutinho. Antoine para Felipe. Felipe. Nada, nada, nada. Nada, nada. Una pelota. Gol penal. Una pelota. Era penal. Yo estoy de acuerdo con Alan. Si era penal. Penal y tarjeta roja. Pura pelota. Pura pelota. Coutinho. Qué bonito es el hitaca, señor Laguna. Sí, la verdad que sí. Pulling the strings. El maguito. Nada más, eh. Pero del Barcelona lo vamos a ver nada más en video, eh. Mire, mire, Felipe. Ya no lo meten, señor Laguna. Qué bien. Alan, ¿está bien el puto tirando los free kicks acá en el juego o no? Sí, yo he metido unos goles de ahí, del tiro libre. Y pues, eso sí se siente muy bien. Es difícil, ¿no? Es difícil, sí, sí. Hay que tener mucha precisión. La mano bien tranquila y todo. Y pues, meterlo. Hay mucha táctica atrás del partido. A ver, Rodo, usted es de mano temblorosa, señor Landeros. Claro. De mano nerviosa es, Rodo. Pulso de Maraquero. Sobre todo cuando vamos al VAR después de los partidos, como que le tiembla mucho, señor Laguna. Parece azucarero de churros. Ojo, a ver. Y eso, que ya no es la Messi acá en Barcelona, eh. Uf. Uf. Qué buena. Eso vale mucho. El Messi. Sin llorar, sin llorar, sin llorar, ala, sin llorar. Sí, sí. Sin llorar. ¿Por qué la pierde tan rápido, señor Landeros? Porque es muy malo el Madrid. Porque es bien malo. También puede atacar, señor Landeros. No es malo el Madrid. No, mire, mire. Vaselina, vaselina. Es muy obligatorio, mira. ¡Coloro! ¡Rodo! ¡No, Rodo! Le pintó la cara, Rodo. ¿Por qué me has abandonado? No, Rodo. ¿Quién fue? Y la sopita y todo. ¿Felipe otra vez? Felipe, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, Felipe, mira. ¡Qué bonito! Esa sí me sale a mí en la vida real, señor Laguna. Esa sí me sale a mí en la vida real. Además, en la congeladora más grande del mundo. ¡Oh, qué bien! ¡La congeladora más grande! ¡Qué bien! Ah, no es el teatro, ¿eh? Dicen, porque ahí es como... Es el templo. Se estejanada. El templo de las pesadillas hoy. El templo de las pesadillas. ¿Dónde están? No, señor Landeros. Nadie se acerca. Fuera Carleto. No, no, señor Landeros. ¿No se puede tirar la toalla en el fútbol? No, ¿verdad? No, señor Landeros. Oye, Alan. Eso jamás. Alan, ¿y me decías que te graduaste de algo? ¿Cuántos años tienes, Alan? Eso. ¡Mételo, gorro! ¡Bam! Ya me distraigo. Casi se lo distraigo. Sí, me gradué de la Universidad de Texas de la Permian Basin y pues me gradué de negocios. Business management. Además, los millones los va a saber invertir bien. Claro, claro, claro. Y pues tengo 24 y cumplo 25 en el mes de septiembre 21. Soy amero. O sea, ya. Amero. Ya fue, sí, sí, sí. Qué bien, ¿eh? Sí, pues ya, ya. Para que vean que bonita. Claro. Ya fue, ya fue. Ya fuiste a la fiesta, pero está bien, ¿eh? Está bien. En la próxima, 26, están invitados a la fiesta. Muy bien. Ya dijo. Muy bien. Tremendo pachangón. Y que se pongan más mejor en FIFA para, pues, que se pongan más mejor en FIFA para, pues, tener más, para tener competencia. Porque no parece que vaya a regresar pronto, así como los biodies. Y gracias por invitarme, pero no, esto no me sirve de nada. Claro, no, esto es pérdida. Está perdiendo dinero, Alan, derecho. Está perdiendo plata ahorita. No, no, bueno, no. Pero está ganando en experiencia, señor Laguna. Está... Y amigos, y amigos. Estás ganando amigos, Alan. Estás ganando amigos, Alan. Está haciendo labor social enseñándonos a jugar, señor Laguna. Develando unos secretos de un profesional. Ahí está su disparo de castigo, señor Laguna. Vamos. A ver, a ver, a ver, yo lo quiero... A ver, a ver, pero eso está raro. Quiero ver, voy a quedar callado. Quiero ver. ¿Quién le va a dar? Tres en la pelota. Qué zurda. ¡Ay! Pasó cerquita, ¿eh? Tranquilidad. Ya vi que no busca el ángulo, que busca que haga la hoja seca. Que suba y baje, suba y baje. Ah, que caiga, que caiga. Oiga, Rodo, Rodo, reviéntala, hijo. Reviéntala, Rodo. No, no, bueno, señor. No, nos dejamos bien al fútbol, señor Laguna. Tiquitaca es Barcelona, no ustedes, Rodo. Ustedes son murillistas. Nada más se defienden. No importa cómo juegan. ¿Cómo se pisa? Mire, mire, mire. Ajá. Penal, ¿no? ¿Quién fue? No, era para el otro lado, de hecho. Sigue, sigue. Oye, Modric, Modric. Ay, más malo ese Luka. Cuidado, la trae acá Fatih. Rodo, buena defensa, Rodo. Bien, Rodo, cuélgate. Tírale de ahí, Rodo, porque el Habano creo que te acerques más. Y también creo que te... Hijo, estás en el trópico. Tienes que cruzar el trópico de cáncer, Rodo, ahora. Es la nueva esa. Claro. Trópico de cáncer. Llega el trópico de Capricornio y un poquito se acercó, se acercó. Vamos a polar, Rodo. Vamos. Ojo. Claro. Ahí filtra, eso. De hecho, está en el círculo polar él, es verdad, Mario. No, Rodo, estás más frío que no, Rodo. Vamos. Ya crucé, déjame más. Dale, desde ahí dale, desde ahí dale. Eso. Oh, calado. Esa te sale re bien, Rodo, nomás que... Vamos, Rodo. Le tienen que meter gol. Otro tiro de Castillo. Se va a ir. Ablea lo, Rodo. Sin conceder, Señor Laguna. Oh, oh, oh. Ah, mira, nada más. Le rompió la cintura. Otra vez. ¡Curto! Y es por tu A. Muy bien, Curto. Porque es amigo de un amigo, lo aplaudo. Sí, señor. Yo también. Otra vez acá. La revienta el Rodo. Se va a acabar el partido. Últimos dos. Ah. Oiga. Va a acabar el partido. Él sí es bien cícero. Ah, ¿sí? ¿Y es bueno? Sí, señor. ¿Curto? Él ha hablado ahí con nosotros. Oh, oh, oh. ¡Ah! ¡Uh! ¡Curto! ¿Sabes qué me ha dado cuenta? Con esa capa sigue hablando. Es que me he dado cuenta que cuando platique es para distraernos a ustedes porque todo, porque todo siempre les mete gol. Sí, claro. Siempre les mete gol porque es cuando está de carga. Es como de estas serpentinas que lo escuchas y nos hace relajar. Ya, ya vi. Claro, claro. Estás pensando en Courtois, Rodo. Se acabó el partido. Bueno, mejoraste. Mejoraste, señor Landero. DJ. Buen partido. Mejoró. De seis a cuatro mejoró, señor Laguna. Bien, señor Landero. Felicidades. O fueron cinco, 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 cinco. Un gol menos. Un gol menos. Ahí está acabado. Seguinte ahora. Y ahorita cinco, ¿no? Y ahorita cinco. Pero gracias por restarme uno. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal. Da click aquí para que te lleguen todas las noticias deportivas. Y no te olvides de activar la campana para las notificaciones.